Y se la llevó un pinche taxi Cero Treinta y nueve Para el señor Mario Garduño Señora que regala besos Cuando yo venía viajando ¿Cuándo? Viajaba con mi morena Cuando yo venía viajando Viajaba con mi morena Y al llegar a la carretera Ahí me dejó llorando Y al llegar a la carretera Ahí me dejó llorando Pinche vieja gacha, ¿verdad? Duele lo que me duele, lo que me duele, va a la mente Cero treinta y nueve Pinche taxi se la llevó Treinta y nueve Cero treinta y nueve Duele lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele Esta conchita despertó Cero treinta y nueve Cero treinta y nueve Cero treinta y nueve Se la llevó Pinche taxi ratero Ratero de mujeres Cero treinta y nueve Cero treinta y nueve Se la llevó Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, va a la mente Cero treinta y nueve Cero treinta y nueve Cero treinta y nueve Se la llevó No chilles estos pitas No llores No lo acuérdate carijo Ya en la época de los años sesentas Época de los años sesentas a los setenta Esto se escuchaba en Y México querido No teníamos ni pinche Rosita se fue llorando A mí ese Pinche cemento en las calles Pero éramos felices Llorando Y a mí esa cosa me duele Se la llevó El maldito taxi Aquel cero treinta y nueve Se la llevó El maldito taxi Aquel cero treinta y nueve Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele Dale what's, boys, dale what's Orgullosamente Hecho en tu pecar Amigo, mi amigo Agustín Lembrino Desde Wisconsin USA Saludos, buenos días, amigo Agustín Lembrino Cuando yo venía viajando Viajaba con mi morena Y ahí llegara la carretera Cero treinta y nueve Se la llevó Se la robó Para la carretera Ahí me dejó llorando Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele Valdamento Cero treinta y nueve Cero treinta y nueve Cero treinta y nueve Se la llevó Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele Dice Conchita Cortés Póngale cincuenta pesitos Está jodida, Conchita Cincuenta pesitos No, mamut Si me dijera cincuenta dólares, pues no hay pedo Bien jodida, ¿verdad, Conchita? Tíngale más duro Ahí va Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele Y está para mi compadrito Tiburón Cero treinta y nueve Acá nos vemos, compadrito Tiburón Cero treinta y nueve Se la llevó Ay, lo que me duele, lo que me duele Más amarras a la comadre para que no me vaya Cero La cara a bailar, ¿eh? Cero treinta y nueve Que luego me lastiman mis manitas Se la llevó Dice que no se acuerda mi comadre Chingue, comadre, ¿qué pasó? Y está para mi comadre Paula Compadrito Tiburón Rosita se fue llorando Ya por el barrio de Texcoco Rumbo de Texcoco Rosita se fue llorando Y a mí esa cosa me duele También para su sobrino Tiburín Salcerín Tiburín Oh, no Pinche taxi Gacho Treinta y nueve Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele Válgame Dios Cero La Conchita despertó Treinta y nueve Cero treinta No, no se agache, póngale cincuenta pesitos Válgame Dios Bien jodida, ¿verdad, Conchita? Ni pedo Válgame Dios Un día tenía que caer bajo Ahí va Pero otro cachito Estamos chingando Para Conchita Cortés Aquí va Cuando yo venía viajando Viajaba con mi morena Cuando yo venía Le la robó el pinche taxi Jejeje 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 Lo dejó sin ruca, me cae A carretera Dios mío Me dejó llorando Lo que pasa, hay uno sin saber A la carretera Ahí me dejó llorando Ay, lo que me duele Lo que me duele Lo que me duele Válgame Dios Cero treinta y nueve Cero treinta y nueve Cero treinta y nueve Se la llevó Ay, lo que me duele Lo que me duele Lo que me duele Válgame Dios Cero treinta y nueve Cero treinta y nueve Cero treinta y nueve Se la llevó Llegó mi amigo Oscar Álvarez Hernández Su sonido súper pajarito ¡Buenos días! ¡Fuera! ¡Cero treinta y nueve! ¡Fue mototaxi! ¡Pinche poris! ¡Cero treinta y nueve! ¡Huey, tome! ¡No existían los mototaxi! ¡No mamú! ¡Se la llevó! ¡Un maldito taxi! ¡Cero treinta y nueve! ¡Esos güeyes que les decían los cocodrilos! ¡Si se acuerden! ¡Color amarillo y color verde! ¡Ahí va! ¡Cocodrilos! ¡Taxistas! ¡Ahí va! ¡Cinche taxi! ¡Cero treinta y nueve! ¡Se la llevó! ¡Equivocaste Arturo Cantillo! ¡Porque querías Halle, güey! ¡No tuviste un mototaxi! ¡Ando! ¡La pellizcaste, papá! ¡Duele! ¡La pellizcaste, papá! ¡Ando! ¡Ah! ¡Y a mí esa cosa me duele! ¡Se la llevó el maldito taxi! ¡Maldito taxi! ¡Y treinta y nueve! ¡Se la llevó el maldito taxi! ¡Aquel cero treinta y nueve! ¡Ay lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, válgame Dios! ¡Cero treinta y nueve! ¡Aquí está para Sonido Super Pajarito y su club! ¡Oscar Pajarito y sus estrellas! ¡Oscar Pajarito y sus estrellas! ¡Oscar Pajarito y sus estrellas! ¡La salsa perrona! ¡Mi amigo Escarín! ¡Cero treinta y nueve! ¡Cero treinta y nueve! ¡Cero treinta y nueve se la llevó! Cuando yo venía viajando, viajaba con mi morena, cuando yo venía viajando, viajaba con mi morena, y ahí llegara la carretera, ahí me dejó llorando, y ahí llegara la carretera, ahí me dejó llorando. ¡Ay lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, llegaste a tu empresa, ahí está la iglesia papá, ahí está el kiosco, no hay pedo. ¡Ay lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, solamente entras a Turpetlán, por la avenida México, y ya está, ¿ok? ¡Cero treinta y nueve, cero treinta y nueve se la llevó! ¡Ajá! ¡Cero treinta y nueve! Está para el sonido Barrio Matancero. ¡Vámonos, buenos días! Aparte de mi amigo, Pancho Cumbia. ¡Ay lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, dándame Dios! ¡Cero treinta y nueve se la llevó! ¡Cero treinta y nueve! Para Conchita y también para el famosísimo Gabo. ¡Cero treinta y nueve! También para Fernando. ¡Cero treinta y nueve! Ver, el box. ¡Cero treinta y nueve! ¡Ahí va! También para la gente de San Pablito Chikoncuac. Mi amigo Gilo Uribe, mi esposa Mónica y su nena. Me invitaron al bautizo cabrón. Salir pedorra la niña, me cae. Por macanas. Rosita se fue llorando.